Comienza una hora que promete diversión, temas para conversar en un ambiente relajado donde ustedes, en sus casas muchas veces, querrán formar parte del debate. Con la chispa e impronta de Marisela Verena, la naturalidad y pasión de Malena Burque y la delicadeza aguda de Elena Burque. Con invitados de lujo, mucha charla, pero siempre entre amigos. Entre amigos, la vida es bella si estamos entre amigos. Bienvenidos a todos. ¡Chin, chin! Ya estamos aquí juntas otra vez. ¡Qué rico! Entre amigos. Malena Burque, Marisela Verena y Elena. No es entre amigos. Goas. Como lo diría Cher. ¿Cómo has estado, Marisela? Yo muy bien y ahora mejor. Ah, y tú. Yo de lo mejor con este nuevo proyecto que sé que va a echar para adelante y vamos a estar juntos mucho tiempo. Vamos a divertirnos aquí, vamos a divertirnos y esperamos que ustedes se diviertan con nosotros. En contacto con la gente que es muy importante. Pero ¿qué les parece si entramos en uno de los temas esos que la gente habla mucho, que están en candelero, vaya? Dice un estudio, o sea, confirmó un estudio que la satisfacción aumenta a la par de los ingresos. ¡Uy, uy, uy! ¿Ustedes qué piensan? ¿El dinero compra la felicidad? ¿Sí o no? Tú dices que no. ¿Y tú, Marisela? No, no la compra, la verdad, pero sí aumenta. O sea, digamos que la hace más factible, más fácil, pero no es felicidad, te suaviza el camino, ¿sabes? Te lo hace un poquito menos difícil. Pero el dinero... No, es que cuando se gana más de 100 mil dólares aumenta la felicidad. Yo estaría muy feliz de que mi cuenta bancaria subiera así, la verdad. Y yo estaría muy feliz que tú cogieras los 100 mil dólares porque te toco a la puerta para pedirte chavo. O sea, te vamos a comer más a menudo. Claro. Pero entonces cuando tú me tocas a la puerta voy a decir, hola, ¿quién es? Ya vamos a estar las dos viejitas. No, yo creo que el dinero ayuda mucho. Ayuda, incluso ayuda a ayudar. Qué lindo me quedó. Ayuda a ayudar. Tú vas a ayudar a tus hijos o a tus hermanos o a tu familia o a un amigo. Sí, pero a veces potencia lo bueno y lo malo de la gente también. ¿Pero por qué? Porque ya tú sabes, cuando tienes dinero la gente empieza a acaparar y a hacer... No siempre son dadivosos, no siempre son... ¿Y el dinero es para acapararlo o para gastarlo? A ver. Bueno, acaparándolo no pasa nada. Porque hay gente que lo tiene... ¿Tú eres de las que lo tienes metido en el colchón, Maricela? Yo sí. No, pero Maricela de vez en cuando gasta y nos invita a comerte de vez en cuando. Eso. No, yo creo que el dinero es para usarlo. Claro. Para usarlo, pero tampoco irresponsablemente, porque se supone que debemos de tener en cuenta la vejez, que no falta mucho. Pero vaya lo que te quiero decir. Pero no hay nada mejor que tener, por ejemplo, todos nuestros gastos que uno pueda pagar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, fíjate, que está todo muy caro, ha subido el precio de todas las cosas. Entonces, cuando tú ya cubres todas las necesidades, tú dices, ay, ya pagué la casa, el carro, esto, lo otro. ¿Qué sería de nosotras? ¿Cómo seríamos nosotras con mucho dinero? Muchos zapatos. Malenos. Muchos zapatos. Seguro. Y yo tendría muchos perros y muchos gatos y muchos caballos y muchos de todos. ¿Y tu lera? Bueno, yo... ¿Y anillos no puedes tener más? Yo creo que ni un anillo más. Ya me lo regala la gente, así que ya no me lo tengo que comprar yo. Bueno, yo creo que estaría bien tener una guanajita hecha, tú sabes, por lo que decías tú ahorita, mami, que uno se siente más cómodo, ¿no? Cuando tienes el dinerito guardado y dices, bueno, ya tengo los gastos cubiertos, no sé. ¿Lena va a tener muchas iguanas? ¿Ah, sí? Porque ahora está rodeado de los animalitos. Ay, sí, eso trae suerte. ¿Sí? Hay una frase de esas frases insoportables que tú lees, pero que son muy sabiondas, que dice, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ah, pero está muy bonito eso. Está muy bonito, pero tú sabes, porque uno necesita... ¿Qué fue eso, Marisela? Uno necesita, a veces hasta para ayudar a los demás. Tú sabes, o sea, si el dinero existe y ha existido toda la vida, por ejemplo, se llama salario... Sí. ¿Quién lo habrá inventado? Salario es porque en la época de los romanos se le pagaba a los trabajadores con sal, y por eso se llama salario. Interesante eso. Nosotros los cubanos pagamos con azúcar, azucario, pero se llama salario por eso porque la sal era un lujo. En este caso yo gano por cantar, ¿cómo se llamaría? Cantario. Un cantario. Mira, nosotros podemos soñar con lo que haríamos si tuviéramos mucho dinero, pero pensar, si no tuviéramos nada de dinero que haríamos, no nos hace falta ni imaginárnoslo porque ya lo vivimos en Cuba, ¿no? Bueno, siempre hay épocas malas en la vida, pero por ejemplo, el clásico ejemplo de si tú no tuvieras que cantar para vivir, tú no vas a dejar de cantar porque te mueres. Pero no es lo mismo cantar cuando te des la gana, vamos a hacer un concierto, vamos a preparar un concierto para dentro de tres meses que tener que cantar para poder pagar los biles. Sí, es más difícil. Y el que trabaja es lo que trae cada cual es su trabajo. Pero también te sientes muy orgullosa de poderlo hacer. Claro. No, sí, y le doy gracias a Dios todos los días por tener fuerza y ganas y gente que me sigue. Claro, claro. Y en el caso tuyo lo mismo. También. Bueno, yo quiero que la gente nos llame. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Escogería tener dinero, no tener dinero? Bueno, yo creo que todo el mundo quiere decir. Bueno, entre tener tiempo y dinero es como todo. Hay que, el tiempo es muy importante. Para participar con nosotros, llámenos al 305, el número está en pantalla, 902-5503. Llámenos por acá. Y díganos si usted tiene dinero. Y díganos si tiene acumulado y guardado. Si tienen una guanajita para darle, hacer la visita. Veamos este package que nos tiene preparados nuestros productores. Tú eres multimillonario. Tú eres más millonario de un multimillonario. Tú eres multimillonario. Tú eres más millonario de un multimillonario. ¿Adivina por qué? ¿Por qué? Dame los ojos por mil millones de dólares. Por tus ojos cuestan más que eso, pues valóralo. Tus ojos, para que no hagan un meme. Dame los dos pies tuyos por dos mil millones de dólares. ¿Tú me lo das? ¿Tú andas en silla y rueda? No. Pues cuesta más que eso los pies tuyos. Más de dos mil millones de dólares. O sea, tú tienes toda la herramienta, líder, para salir a Josías. ¿Qué es lo que tanto llora? ¿Qué es lo que tanto pide? ¿Qué es lo que tanto azara? Te estoy diciendo la realidad del dinero. Es un papel. La verdadera riqueza. ¿Usted sabe dónde está? En que tú tenés salud, tienes tu mamá al lado, tienes tu papá al lado. Y todavía si no lo tienes, por lo menos crezca en tu mente. De que ellos te están viendo, ya la cosa bien. Qué interesante. Donde ahí está el verdadero valor del dinero. Llámenos y díganos qué piensa usted. ¿Cuál es su opinión? O sea, ahí preguntan la cabeza, los pies, la historia. Sí, porque si, claro, ¿qué harías tú si te dicen que te van a dar un millón de dólares? Ahí hay alguien que se cayó. Entonces se tiene que gastar en medicina si se cayó. Y eso es otra cosa, que triste es que tú acumules y guardes y después lo tengas que gastar en medicina. La salud creo que es más importante que tener mucho dinero. Lo más importante es ver la vida como algo precioso. Con felicidad. Y también a veces la cosa aprieta y es duro. Y si aprieta es sabroso. Claro, pero aprieta y tú no quieres que los tuyos sufran. Y entonces lo que tú haces es que siempre que pasa algo es por algo. Te obliga a motivarte a hacer un esfuerzo para salir ileso de todos esos problemas. Ahí está el verdadero valor del dinero. Lo que queremos es que usted nos llame y nos diga su opinión. ¿Qué cree usted que es más importante? ¿El dinero? ¿La salud? ¿El tiempo? Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. 305-902-5503. Y déjenos su opinión. Las tres cosas. Las tres cosas son importantes. Enseguida venimos. No se muevan de ahí.